Vamos al hospital militar en el norte de Bogotá porque el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón se refirió hace unos minutos a los vehículos incinerados en el norte de Santander. Ricardo los saluda de nuevo y ¿qué dijo el ministro? Carolina acaba de terminar acá en el hospital militar la inauguración por parte del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón de la sección o el piso más bien de oncología y cuidados intensivos para atender a los militares. Pero allí precisamente el ministro de la defensa habló sobre los 11 vehículos incendiados que se dirigían a mirar el oleoducto en norte de Santander pertenecientes a la empresa. Ecopetrol dijo que tarde o temprano se dará con los responsables del ELN. Terroristas del ELN haciendo lo único que saben hacer que es maldades, hacer daño, no aportarle nada al país, quitarle el empleo a la gente y afectarla. Pero como aquí no nos dejamos, pues allá seguiremos trabajando con toda determinación y esos bandidos que hicieron eso, más temprano que tarde, caerán también. Es la información que tenemos en este momento desde el Hospital Militar Central en la capital de la República. Continúe usted con más noticias. Gracias Ricardo. Y en las últimas horas la tercera brigada del ejército capturó alias El Burro, el guerrillero responsable del secuestro de dos policías que ayudó a liberar a la ex senadora Piedad Córdoba. Como alias El Burro, es conocido este hombre perteneciente al sexto frente de las FARC y quien fue capturado esta madrugada por tropas de la Fuerza de Tarea Polo del Ejército en zona urbana de Corinto, Cauca. Este hombre, según las autoridades, es señalado de participar en el secuestro y liberación de dos policías en febrero del año pasado, cuando los dos patrulleros adelantaban labores en zona rural de Palmira. Su rostro es recordado porque fue uno de los guerrilleros que entregó a los dos uniformados a la ex senadora Piedad Córdoba, quien fue garante en el proceso de liberación al igual que la Club Roja Internacional meses después. Este cabecilla tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas y rebelión. En rueda de prensa en la capital del Valle se conocerán más detalles de esta captura. Esta es una buena noticia para la capital. El gobierno nacional anunció que invertirá más de 70 mil millones de pesos para la rehabilitación del río Bogotá. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, aseguró que el ministerio está listo para desembolsar los 71 mil millones para la construcción de la planta Canoas que salve el río Bogotá. El ministro hace un llamado a la empresa de agua de alcantarilla de Bogotá para que desembolse los recursos y empiece la licitación y construcción de esta estación de agua que va a potalizar el río Bogotá. Por eso hemos destinado más de 71 mil millones para la planta Canoas y esperamos que a través de regalías se destinen 120 mil millones de pesos. Hacemos un llamado muy respetuoso a la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá para que rápidamente publique la licitación para desarrollar la petar Canoas. La construcción de esta planta de tratamiento para aguas residuales tiene un costo de más de 327 mil millones de pesos. El ministerio de Vivienda destinó 71 mil millones, el Fondo Nacional de Regalías 120 mil y la empresa de acueducto de Bogotá 135 mil.